El Alfa Parruca Hoy te he visto Muy bonita o caminando Con tu cabita de coqueta Dame duro, ay, ay, ay Y sonríes Porque sabes caberarme El corazón se me inquieta Dame duro, ay, 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 ay La cumbia Dame duro, ay, ay, ay Dame duro, ay, ay I digan duro, ay, ay I'm a shock shooter I'm a sniper The world ße ¡Suscríbete al canal!